Hoy visitaremos el castillo de Kronborg, ubicado en la ciudad portuaria de Helsingor, al este de Dinamarca y con vistas al estrecho de Oresand. El castillo de Kronborg del siglo XV proporcionó el escenario para el hamlet de Shakespeare. Inmortalizado como Helsingor en la obra de William Shakespeare Hamlet, Kronborg es uno de los castillos renacentistas más importantes del norte de Europa. La historia del castillo se remonta a una fortaleza construida por el rey Éric VII en la década de 1420. En 1574 a 1585, el rey Federico II transformó radicalmente la fortaleza medieval en un magnífico castillo renacentista. En 1629, un incendio destruyó gran parte del castillo, pero el rey Cristian IV posteriormente lo hizo reconstruir. El castillo también tiene una iglesia dentro de sus muros. En 1658, Kronborg fue asediado y capturado por los suecos, que tomaron muchos de sus valiosos tesoros artísticos como botín de guerra. En 1785, el castillo dejó de ser una residencia real y se convirtió en cuartel para el ejército. El ejército abandonó el castillo en 1923 y después de una profunda renovación, se abrió al público. Al frente, a solo 4 kilómetros, se encuentra Suecia. De ahí la importancia estratégica de mantener una fortificación costera en este lugar al mando de una de las pocas salidas del mar Báltico. El capitán de cada barco que navegaba por el estrecho tenía que indicar el valor de la carga del barco. El dinero que debía pagarse al rey de Dinamarca se calculaba según el valor de la carga. El rey tenía derecho a comprar la carga por el precio que declaró el capitán del barco. Esta política evitó que los capitanes establecieran precios demasiado bajos. El ejército real danés abandonó el castillo en 1923 y después de una profunda renovación, se abrió al público en 1938. Puerta de acceso a la capilla. La capilla se encuentra en la planta baja del Ala Sur y se inauguró en 1582. En 1785, cuando el castillo se estaba preparando para su uso como cuartel del ejército, la capilla fue acondicionada como un gimnasio y una sala de esgrima y los muebles fueron almacenados. La capilla fue reformada con los muebles originales en 1838 y reinaugurada en 1843. Pero señala en el castillo, la capilla se ha cambiado para sus prisas. Lascias de la capilla en la capilla se le habían lanzado en 1888. La capilla de la capilla se le quedó en 1935. Querido, águera! No, 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 no! ¡Muchas de la capilla se le quedó en 1935! ¡Muchas de la capilla! ¡Muchas de la capilla! Un saludo, la capilla! ¡Muchas de las cámbles! Las paredes del pequeño hall están decoradas con siete tapices originalmente de una serie de 40 tapices que representan a 100 reyes daneses. El gran salón mide 62 x 12 metros y fue el más grande del norte de Europa cuando se completó en 1582. Esta es la cámara del rey que tiene una ventana voladiza ubicada justo encima del portal principal del castillo desde la cual el rey podría vigilar a los invitados que llegan al castillo. Cuenta la leyenda de Ogier el danés o más conocido en su tierra natal Dinamarca como Holger Danske que cuando ésta se encuentra en un grave peligro el guerrero despertará del sueño en el que se encuentra para salvar a su nación.